Comencé, hice el primer año, además allá de mis altos, mis bajos, como yo siempre le digo a mis hijos, que aprovechen a estudiar cuando son jóvenes, porque cuando uno ya tiene una edad, no tiene la misma mente que antes, abierta, cuesta muchísimo, cuesta con el trabajo, cuesta con la familia, cuesta decir, tengo que viajar, tengo que hacer dedos, si llego horario, no llego horario, un montón de cosas. Y bueno, y que siempre uno lucha, que yo lo entendía ahí a mis padres, siempre hay que dar lo mejor a mis hijos. Me costó al último por todo el problema emocional, o sea que a veces uno es lo que más los decae a uno y lo cansa físicamente. Mi papá fallece en febrero, en marzo, en abril, lo llaman a mi hijo, un día me levanto y digo, no tenía trabajo, me levanto y digo, voy a hacer dos currículos, me levanté, me digo, mi marido, me voy a dedos, voy a hacer a Río Cuarto, buscar trabajo. Fui, puse un currículo en una clínica, a la otra cuadra estaba la otra, llevé el currículo ahí, llego a mi casa el otro día, el día miércoles, me suena el teléfono de la clínica, que me estaban llamando, corto con ellos, me llaman de la otra clínica. Y esas cosas son las que a veces a uno lo hace sentir bien, más allá del estudio, que uno tiene que hacer, o sea, ponerse firme y hacer las cosas, sino es el que uno dé el carisma y el cariño hacia las personas que en ese momento lo necesitan. Y eso es lo que a uno, a mí, me abrió más la pasión de ser enfermera, más allá de que ser enfermera es como que para mí es el apoyo psicológico en ese momento de las personas que lo necesitan. ¡Gracias!